Hay tamales, oaxaqueños, tamales calientitos. 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 Y que me reportan, hay varias afectaciones. Si me van mencionando, por ahí tenemos unos datos, es preocupante, sobre todo, por el tipo de situación que se da. ¿Qué quiere decir esto? Que cayó mucha agua, los drenajes pluviales no se dieron abasto para poder recibir toda esta agua. Y esto provocó, por ejemplo, en el centro de la ciudad se botaron algunas atarjeas, ¿verdad? Entonces, en las casas del centro de la ciudad hay inundaciones, hay inundaciones en las arboletas. Ahí se cayeron árboles. Nosotros tenemos a un gran compañero que es parte del staff, que es Wenceslao Chetino. Él es parte del equipo de bomberos, viene llegando. De hecho, mi querido Wences y Paja, por favor, para que platiquemos a grandes rasgos. Sabemos que ahorita no estás como bombero, pero sin embargo acabas de llegar. Y, por favor, si me van ayudando. Mira, ven, Martíncito. A lo mejor vamos a poder perder un poquito el protocolo, pero yo acabo de hablar en estos momentos con el señor gobernador, don Javier Duarte de Ochoa, en lo que yo estaba entrando al aire y me estaba marcando, para, de cierta forma, informarles. El gobierno del estado de Veracruz ya está atento a esto. Lo mismo está ocurriendo con el gobierno municipal a través de protección civil, a través de las dependencias como es el DIF municipal y otras dependencias. ¿Qué es lo que tú has vivido, Wences, en estos momentos como, pues ahora sí, uno de nuestros héroes del cuerpo de bomberos de esta ciudad de Córdoba? Bueno, buenas noches. No tanto yo, yo creo que todo el cuartel. Hoy sí, se fletaron muchos compañeros. Bueno, quiero pedir autorización para sus nombres. Noé, Chimal, Coco, Partida, Alejandro, el Padre Oscar, el Comandante Ricardo. Creo que sí hubo la unidad. Se prestaron alrededor, no tengo yo el número exacto, pero sí alrededor de 50, 60 servicios. Muchas de las alcantarillas no aguantaron tanto las descargas de agua como la basura que se genera. Muchos problemas que tuvimos fue mucha basura abnegada en las alcantarillas, empezaron a inundar casas, la gente se empezó a desesperar, hablaban y hablaban y hablaban. Todo esto, cayó la población en una crisis. Por ejemplo, me reportabas en San Ignacio, había contabilizadas 10 viviendas, que desgraciadamente el agua, Wences, mojó sus camas, alcanzó creo que el metro, ¿verdad? Un metro y medio de altura. Ahí se estaban quejando porque no recibían la atención, pero es que esto, mientras esto ocurría, déjeme decirle que se cayó la barda de una escuela y a la hora de caer derrumbó un poste y entonces afectó unas casas, igual lo mismo. ¿Qué colonias sientes tú? Toda la gente estuvo en alerta, la verdad nos coordinamos muy bien y ahora sí, yo también felicito a mis compañeros que la verdad se trabajó en coordinación y que gracias a Dios no llegó a mayores nomás. No podemos hablar de muchas pérdidas materiales porque sí hubo casas que se les mojó, que la sala, pero hasta ahí se pudo controlar. Bueno, si usted tiene algún reporte háganoslo llegar, pero le vuelvo a repetir, ojalá y me entienda usted mucho porque las autoridades no se dan abasto. No piense que en estos momentos están huevoneando, nadie está huevoneando. Tenemos daños en el municipio de Amatlán de los Reyes, ¿a quién tengo? Al DIF. Ok, tenemos afectaciones en Amatlán de los Reyes, tenemos afectaciones en el municipio de lo que es 20 de noviembre, congregación 20 de noviembre. Tenemos en Arboleda muchos daños, ¿en dónde? En el centro. Y en el centro. Voy a ir con la presidenta del DIF municipal, mi querida Andrea Ríos, a quien le agradezco que me haya recibido la llamada. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Hola tía, muy bien, ¿tú? Bueno, pues muy consternado por esto que está pasando, porque desgraciadamente, decía mi comadre Chimeca, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y bueno, pues hoy desgraciadamente a mucha gente de escasos recursos se vio afectado por esta tromba. ¿Cuál es el reporte que tiene usted, presidenta del DIF? Mira, tenemos que hay emergencias en varios lugares de la ciudad. Ahorita, bueno, lo que yo quería invitar a la gente también, que estamos en el país de la avenida 5, entre calles 5 y 3. Estamos aquí esperando en albergue desde las 7 y media de la tarde. Y bueno, no nos vamos a ir de aquí hasta que nos avise Protección Civil, que está todo bien y que ya nos podemos retirar. Ahorita estamos en un equipo de 25 personas aproximadamente aquí en el país. También tenemos en el DIF central un equipo de 15 personas y estamos atendiendo con servicio médico, psicológico, tenemos colchonetas, comidas y todos los servicios que la gente va a necesitar. Presidenta, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las colonias más dañadas o donde ustedes han notado mayores afectaciones? A ver, a mí me han reportado el Bajío, Arboledas, Esperanza, San Miguelito, Fresno, Miguel Hidalgo, La Luz, Bénjamo, San José, Independencia, Millán, San Ignacio y Lázaro Cárdenas, entre otras. Oiga, Presidenta, también le quiero hacer otra pregunta. Estos albergues ya están activados, ¿cuántos son y dónde? Sí, ahorita estamos en el CAIS, en la avenida 5, entre calles 5 y 3. Estamos abiertos desde las 7 y media y no nos vamos de aquí hasta que nos reporten. ¿Es el único albergue, Presidenta? Sí, por el momento sí. Bueno, y está también un equipo en el DIC central. Ah, ok. De como de 15 personas allá. Ok. Es bien importante que la gente, si sabe que está en una zona de alto riesgo, que se traslade junto con su familia a estos albergues. El ayuntamiento y los gobiernos, llámese estatal y municipal, no se han dado abasto para atender esta contingencia, este problema, porque eso, lo decía nuestro compañero Gwenselao Chetino, son varios puntos los afectados. Sí, son varios puntos, y bueno, también mencionar que aquí en el DIC de la avenida 5 tenemos servicio médico, psicológico, comida, colchonetas, todos los servicios. Para que se vaya la gente para allá. Sí, sí, es correcto. Presidenta, yo saliendo de aquí voy para allá para ver en qué podemos contribuir nosotros, ¿le parece? Perfecto, aquí te vamos a estar esperando. Te agradezco que me hayas recibido la llamada en estos momentos de contingencia. No, hombre, un abrazo, siempre estamos al pendiente. Buenas tardes, buena noche. Bueno, pues ahí tiene usted Andrea Ríos, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, quien ya nos ha dicho. Yo tenía el caso, la gente me está escribiendo, y dije, quiero entrarle con esta parte del programa, porque, mire usted, de verdad, seguía lloviendo, ya había pasado una hora, eran las nueve de la noche, y caía un torrencial. Me decían aquí en lo que es la avenida, la calle 10, avenida 5, que las tarjeas, así ya lo digo, las tarjeas se botaron, las tapas, que pesan muchísimo, se botaron, ¿por qué? Me dice, por ejemplo, Estela Mendoza, y me dice, tía Justa, mi mamá de nueva cuenta se inundó. Tenemos daños en la Lázaro Cárdenas, tenemos afectaciones ahí en la Lázaro Cárdenas, entonces estamos pidiendo la ayuda. Yo te quiero decir, María Estela, que hay que guardar la calma, porque autoridades siguen atendiendo otros puntos. Me dice, por ejemplo, voy a darle prioridad a lo que vienen siendo las quejas. Mire usted, el COBAED número 12 se inundó también, me está reportando Juliana, y me dice, Justa, el colegio de bachilleros del estado de Veracruz está inundado, hasta el momento, bueno, gracias a Dios no había estudiantes, y bueno, pues mañana yo creo estarán muy atentas las autoridades para ver qué es lo que van a tomar en cuenta. Me escribe también mi querido, mi querida amiga Anita, me dice, Justa en el centro de la ciudad nos espantamos, porque nuestras casas comenzaron a llenarse de agua, alcanzaron hasta los 40 centímetros. Y bueno, pues se está pidiendo también la ayuda. Entonces es bien importante que usted, que está en casita, que auxilie a su vecino, que auxilie a usted, a quien tenga usted acerca, para que juntos podamos salir adelante de esta situación. No vayan a estar como perros, como vecinos, como siempre ocurre, que están como perros, dándose unos con otros y simple y sencillamente, no más cuando necesitamos de ayudarnos, bueno, pues no. Hay muchas agrupaciones de asistencia y ayuda, ¿dónde están? Allí los quiero ver. ¿Qué pasó? Ok. No, no le entiendo. Solicita la publicidad de Uber. Ok. Va. Se me fue un poquito, porque estamos recibiendo llamadas, entonces la gente lo que quiere es que se le ayude, pero le vuelvo a repetir. Primer punto, conservar la calma. Segundo punto, estar alerta de que las lluvias si continúan, extremar precauciones. Y el tercer punto y el más importante, auxiliarse con vecinos en los que llegan el cuerpo de bomberos, ya lo decía Wenselao Moreno Chetino, es insuficiente el personal que tienen ahí, es insuficiente el personal que hay en protección civil. Me escribía, fíjese, le voy a pasar un dato bien importante. Mira, me dice que en el andador Miguel Ruiz Galindo de la colonia Pénjamo de Córdoba, debido a las lluvias hay cuatro viviendas que alcanzaron 40 centímetros del agua. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementando el plan Tajín, quienes ya realizaron maniobras correspondientes. Me dijeron que la Secretaría de Seguridad Pública hace unos instantes ya implementó este plan Tajín, que es un plan de asistencia a ayuda social-humanitaria en caso de alguna contingencia. A lo largo de este programa, si usted tiene algún reporte, alguna situación, mi querida Carlita, muchas gracias. Gracias, por favor, vaya reportándolos. En la colonia Sandivas, mi amor, no hay luz desde las 7 de la noche. En la colonia... ¿Qué es? A mí me dice que mandes, ¿no? Que vaya, que mandes, ¿no? En la colonia Buenavista, el río Quiroz se salió, se metió el agua de una vecina de parte de Agustín Martínez. Muchas gracias, Agustín. Ok, bueno, Orizaba. Ahorita voy a pasar con el tema de Orizaba. Hay que extremar precauciones. Y bueno, pues voy a tratar más adelante de hablar con el presidente municipal de esta ciudad y platicar con él para que nos dé un panorama general de lo que está ocurriendo. Así comenzamos el show de la tía Justa. ¡Aplauso, por favor! Después de eso ya pasamos a esta parte que a ustedes les gusta para que se desestreje usted. ¿Qué cree usted? Ya me puede escribir a través de nuestra cuenta de Facebook. Ya lo sabe usted, la tía Justa. O bien me puede usted seguir a través de lo que viene siendo mi Twitter, mi cuenta de Twitter que es arroba, la tía Justa y guión bajo. Ya lo sabe. Entonces, para que esté usted pendiente. Ahora sí, mi querido Wences, mi querido Anastasio, voy a llamar a Servir Rápido. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque necesito que me informen sobre lo de la publicidad esa del tema de las quinceañeras y la expo boda. Que me lo manden. Que me lo manden. Bueno, Servir Rápido. No está bien por ahí lo de las bodas y la expo boda y los expo quince años y las expo señorita. Mándemelo, por favor. Servir Rápido es lo más rápido que pueda haber. ¡Ay, ya llegaron! Un aplauso. Son bien eficientes. Servir Rápido, ¿por qué lo pusiste ahí Servir Rápido? Para que se vea. Además, no son tan estúpidos los empleados de Servir Rápido, porque ponen donde una se vea. ¿Qué quiere decir esto? Que Servir Rápido sigue siendo la mejor empresa. La mejor empresa lo que viene siendo la rapidez, la confianza y sobre todo la seguridad. Porque en Servir Rápido no le robamos como los taxistas chacaleros que le estafan. A veces si los manda a usted por un kilo de jitomates, le chingan tres jitomates. En Servir Rápido nos lleva la honestidad, la transparencia. Entonces, por treinta pesos usted tiene el servicio. En un, dos por tres. Ya lo sabe. Ahí están apareciendo. Aquí abajito, donde está mi vientre plano, lo que viene siendo los teléfonos. Llame a Servir Rápido. Pero llame ya. Tenemos modelos guapísimos, como este estúpido que está un poco panzón. Pero es guapo, ¿verdad? Y hoy no se maquilló. Ay, mi niño. ¿Verdad? Ok. Mi querido Choco. Oye, todavía no lo leo. Menso. Te digo. A veces los de Servir Rápido se amensan. Tengo más servicios. Bueno, lo quiero invitar aprovechando para que participe usted en la Expo 15 años y bodas de Banquetes Uber. Bueno, Banquetes Uber coordina todo esto. Que 14 y 15 de octubre de 10 a 8 de la noche habrá sorpresas, regalos. También habrá regalos para las quinceañeras que vayan y todos los visitantes. Ya lo sabe usted. Va a haber desde florería, ramos, belleza, banquetes, estilista. Todo lo que se necesita para una Expo boda y sobre todo para eso. Y de Chambelán va el querido Choco. Mi querido Choco, pásale por favor para que me digas qué va a haber en esta Expo, por favor, Choquito. Oye, si por ejemplo la novia no tiene el novio, ¿puede encontrar el novio? ¿Él lo puede comprar o algo así? No. Sí, sí. Oye, sí. ¡Eso son chacales! Como tú comprenderás. Oye, si la quinceañera está así como tú, así con esa belleza extraña, ¿puede encontrar Chambelanes ahí? No, ahí llevamos a tu chingada madre. No, mi mamá está duermiendo hasta ahora, no la metas, por favor. Va a tener pesadillas contigo, ¿para qué quieres? Oye, no, los invitamos a que vayan a Expo 15 años y pueda, recuerden, 14, 15 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¡Ay! Te marqué un beso. Me va a agarrar una gangrena, ¿eh? ¡Anúncialo de la Expo! Ok, recuerden que ahora sorpresa, regalos para quinceañeras y todas las que vayan a visitar. La entrada es completamente gratis en el Salón Gorillán, que es el que está en contra esquina de la Cruz Roja. Y ahí viene la mera mera coordinadora de esta chingadera. Oye, ¿cómo va a estar esto de madre? Bueno, pues vamos a tener muchas sorpresas para todas las quinceañeras que nos visiten. Vamos a tener, ¿puedo decir quiénes van a estar? Sí, chingada, ¿cuándo te he cobrado la publicidad? No. ¡No, no la cobras! Como Instituto Joseph, Icatet, El Dragón Azteca, Multieventos Uber, Pacific Discoteque. También tenemos con nosotros Anihao Kawai. Lonas. Lonas, lonas, para mí vamos a tener, megalonas, va a estar con nosotros, para que se vistan. Sí, para que se hagan la fotito, ¿no? Oye, pero eso de los chocos, esa es buena idea, ¿puedes decir, vas a tener a Choco Chambelanes, producción, algo así, ¿no? Ándale, Choco. Bueno, pero es que queremos que vaya la gente, que vaya la gente, que no vaya. Bueno, pues vaya usted a esa expo, por favor, se lo recomiendo porque está bien chingona. Muchas gracias, sí, y también hay espacios todavía para los que quieran participar. Tenemos espacios, comuníquense con nosotros a Multieventos Uber o a nuestros teléfonos 271-129-2499. Ya lo sabe usted, participe. Voy a una pausa comercial y regreso porque va a estar bien chingona el programa. Oye, ya se me está hinchando el brazo. Ya lo sabe usted, está usted en el mejor programa, el show de la tía justa, más apretadita. ¿De dónde? Saludos a mis sobrinos. Saludos a sus sobrinos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de la tía justa. BIEP. Porque la educación es un elemento básico para el desarrollo de la sociedad. El honorable Ayuntamiento de Córdoba trabaja en infraestructura educativa. Con la construcción de aulas didácticas en la zona urbana y rural del municipio. Estas obras son resultado del trabajo conjunto de autoridades y ciudadanos. Seguiremos trabajando por tu bienestar y el de tus seres queridos. En Córdoba, la educación nos mueve y nos une. Centro de servicio y llantera Frangy. Te ofrecemos las mejores llantas como Toyo Tires y Cooper Tires. A los mejores precios. Alineación y balanceo. Nitrógeno para tus llantas. Mecánica en general para todas las marcas de autos. Escáner. Cambio de aceite. Lavado y engrasado. Solo aquí. Servicio honesto, confiable y atención eficaz. Te esperamos en Norte 5C, número 21. Entre Poniente 30 y 32. Cerca del Mercado Cerritos. Teléfono 72-545-01. En Orizaba, Veracruz. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Sara Rubí, conductora de Music Vision. Un nuevo programa hecho para todos los talentos. Así que, espéralo en tu pantalla todas las semanas en Visión 10 Televisión. Es la energía. 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 Gracias por ver el video. 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 Así que espéralo en tu pantalla todas las semanas en Visión 10 Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos al bellísimo estado de Veracruz. Yo soy Karina Armenta. Yo soy Betty del Castillo. Y yo soy Andrea Bahín. Y queremos invitarte a que no te pierdas sobreviviendo Marte y Venus solo por Visión 10 Televisión. Cada mañana mantente informado de las noticias más importantes de Veracruz, México y el mundo a través de Visión Noticias. De lunes a viernes por Visión 10 Televisión. Visión 10. Regresamos con más de La Tía Justa, VIP. La Tía Justa, VIP. La Tía Justa. 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 Ja' Justa Una Tía Justa. Un sobrecito amarillo. No, no. No es dieta. Oiga, a ver, bueno, preséntese, porque creo que tu caso y luego la gente no los conoce a sus funcionarios. Soy Rigoberto Enríquez Rincón, director de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento. Y, bueno, pues, sobre todo, bueno, pues, hemos invitado al señor Rigoberto para que nos hable un poquito acerca de la función que está desarrollando su dependencia en estos momentos. Sí, mira, tía, quiero, la intención era hablar sobre un proyecto que vamos a realizar en el ayuntamiento en los próximos días y, pues, queremos que la población lo conozca. Desafortunadamente, hoy fue un día muy malo. Personal de Desarrollo Social también está por la zona del Bajío, porque allá también hubo grandes problemas, hay afectaciones, inundación. Y, pues, algunos cerros se vinieron abajo, algunas casas quedaron ahí bajo el lodo. Así que, lástima que es el momento de hablar, ¿no? ¿Tienen algún reporte de cómo está el panorama en el Bajío? Pues, sabemos que el agua arrastró algunos coches y subió mucho el nivel del agua. El Bajío siempre recibe el agua de toda la zona del Gallego y creo que es la comunidad de las más afectadas, ¿no? Ya está Protección Civil allá, hay gente de desarrollo humano allá y social, pero, pues, hay mucho que hacer esta noche. Ok, mire, me está mandando ahorita un reporte la coordinación de prensa del gobierno del Estado y me dice que incluso ya el Ejército ha aplicado el plan de N3, ¿verdad? Se aplica el plan de N3, que sería en estos momentos. Diputada ya me lo está confirmando a través de... Yo estoy platicando directamente con el señor gobernador y estoy platicando directamente con el presidente municipal de esta ciudad. Me decía que conforme estén pasando los minutos, las horas, como siempre ocurre, comienzan a darse a conocer más daños y más afectaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, hay otros puntos que no piense usted que no lo están atendiendo, pero le repetía yo hace rato, el personal es insuficiente. Sí, claro. Protección Civil tiene... son siete, ocho personas, tres vehículos, realmente es insuficiente. Y ojalá ustedes los funcionarios metieran las manos. No, sí hay gente trabajando allá, pero no alcanza. Porque luego los funcionarios son una pinche bola de guabones, perdónenme, pero no se ensucian ni los zapatos, cabrón, quieren coordinar y mandar. No, aquí algo sí lo voy a reconocer a don Fidel Herrera, que sea lo que sea y haya chingado lo que haya chingado que me viene valiendo tres metros, llorizo. Pero don Fidel Herrera era el primero que encabezaba las acciones de limpieza. Siempre lo veíamos hasta descalzo chambeando. Entonces, aquí le hago un llamado a todo el gobierno municipal, al gobierno del estado, a todos. Ahí están, a ver dónde están los que quieren ser candidatos. Ahora, hijo de tu chingada madre, ¿dónde? Pero bueno, ya me estoy emputando y cuando me emputo ya le digo puras estupideces. Le pregunto, entonces la zona del Berrial, tenemos ahí con lodo las casitas. En el Bajío. En el Bajío, perdón. Yo supe de, sobre todo el Bajío y el kilómetro 14 también, el río se desbordó y se llevó una casa. ¿En dónde? Este, kilómetro 14, Ayotzinapa se llama la comunidad. Ah, supe. O sea, hay muchas comunidades, parece que no, pero yo tengo que desplazarme para allá para saber bien. Yo sí lo entiendo porque cuando están las contingencias, sueltan la información y es un momento de situación. Yo hace rato que venía comenzando por las redes a empezar esto, bueno, créanmelo, nos confundimos y surge desinformación. ¿Por qué no decirlo? Hasta yo soy bruta para luego informar, ¿no? Y todo. Las medidas de prevención ya se están tomando, los albergues ya se activaron. Yo es, mire, salí del, hace un ratito apenas y la información apenas está llegando. Los, los, en el gimnasio de San José debe, debe. Debe ser activado. Empezar ya, este, a servir de albergue, pero pues apenas está llegando la información, ¿eh? Sí, lo entiendo, lo entiendo. Le voy a decir por qué. Porque con él íbamos a tratar otro tema. No era nada de inundación ni de lluvia, pero dio esta contingencia y, bueno, me permití como titular de, 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 de esta área tan importante. Bueno, pues, ahora sí que, ahora sí. Hay que pasar, pasemos al tema que nos trajo usted. Al tema que, que, que queríamos, este, ah, qué buena pierna. No, si jamás me está teniendo la pierna. Sí, por eso me distrae. Este, no, mire, vamos a hacer el día, los días 22, 23 y 24, una feria de ciencias. Esta, esta actividad está inscrita en un proyecto mucho más grande que se llama Córdoba Ciudad de Conciencia. Y vamos a comenzar con esta actividad. Se trata de divulgar la ciencia, porque la ciencia es muy importante para cualquier país. Y vamos a tener exposiciones, talleres, conferencias durante tres días en, en cuatro sedes. Vamos a tener conferencias en el Teatro Pedro Díaz, en la Capilla. Vamos a tener exposiciones en, en el Parque 21 de Mayo. Y un proyecto muy interesante que se llama Pequeños Cosmonautas en la USB, en la zona de Toxpan. ¿Quiénes van a poder participar en esas conferencias? Bueno, vamos a, a invitar, estamos invitando ya alumnos de bachillerato, algunos de secundaria y de universidades. Y el público en general, vamos a, 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 a dar el programa en los medios para que todo el que esté interesado. ¿Tengan algún costo? No, nada tiene costo. Y tengo entendido que es la primera vez que en Córdoba van a llevar a cabo este evento. Es la primera vez. O sea, es como, bueno, me lo platicaron, es un proyecto de convertir a la ciudad en un momento de ciencia. Pues sí, divulgar ciencia y animar a, a que estudiantes se dediquen a, a carreras de ciencia. Oiga, ¿quiénes van a poder participar? Mire, todos. El, el, el programa de la USB se llama Pequeños Cosmonautas. Va a ser para niños de cuarto, quinto y sexto primaria. Oiga, compadre. Vamos a, a traer a, a, a escuelas de, 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 de la sierra y de todas las, de toda la zona urbana de la ciudad. Y, pues, se trata de que conozcan programas del cosmos, pero interesante porque se visten de astronautas. Así es un programa muy, muy interesante. Contamos con el apoyo de, del Museo Universum. Es el que nos ha hecho muy fuertes con esos proyectos. Oiga, ¿quiénes van a venir a exponer? Mire, vienen, este, gente muy importante. Vienen astrónomos de la Facultad de Astrofísica de la UNAM. Y viene la, 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 la ponente más importante es la señora Julieta Fierro. Oiga, qué parte. Que es, que es, que es reconocida a nivel internacional. Además, con una gran participación en, incluso, escritores de libros de ciencia, pero además con una gran participación en lo que es la, ¿cómo le llamaban? La vida moderna científica, algo así. Pues, no lo sé, pero es, es una de las, en astronomía es la, la mujer más importante del país. Y tiene una carrera de muchos años, tiene muchos reconocimientos, ella va a dar una conferencia. Pues, ojalá y la gente vaya, porque muchas de las veces, aunque, ¿de qué sirve que los gobiernos se cansen en invertir para, eh, dar, eh, prácticamente cultura, eh, como dice mi querido amigo Ciencia, si luego no participamos? Así es, por eso invitamos a toda la población, los eventos van a ser gratuitos, va a haber talleres muy interesantes de, eh, Lego, va a haber talleres de, eh, computación, talleres de, robótica, y va a haber muchas conferencias interesantes, así que esperamos que todo el público esté por ahí. Pues ahí vamos a estar, porque a mí sí me gusta eso, aunque me veo usted medio animal y bruta, y mal hablada, pero me gusta más o menos leer, ¿no? Ahí le esperamos, tía. Y todo. Pues yo le agradezco que haya venido, lo dejo para que se vaya usted a ayudar. Así es. No vaya usted de huevo, nada más a sentarse a su pinche escritorio, porque mañana se lo puteo. Sale, sale. Bueno, ya me conozco, que es como soy de perra, para que viena usted. Ya le conozco, sale. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Participen en este proyecto bien bonito, porque es la primera vez que un gobierno lo trae acá a Córdoba, Veracruz. Así es, así es. Y va a estar bien, bien bonito para que nos cultivemos en ciencias y aprendamos de muchos otros temas. Señoras, señores, en el show de la tía justa no puede faltar un detalle importante. La música, de esa que viene el corazón, que nos mata, que a veces nos fortalece, pero otra vez nos destruye. Ay, qué mamadora salí, ¿verdad? Ay, vinieron estos cabrones de Orizaba, Veracruz, y se llaman Función Acústica. Aplaudale a los estúpidos valleros. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Pero se te apaga el sol Cuando se marcha En la ventana Y se detiene el tiempo Y se te acaba el cuento De hadas Y se te mueve el piso El cielo y no sabes Ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras En la ventana Y sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras En la ventana Y quieres gritar y gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras palabras ¡Bravo! 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 ¡Energy! ¡Hola, qué tal amigos! Soy su amiga Sara Rubí, conductora de Music Vision. Un nuevo programa hecho para todos los talentos. Así que, espéralo en tu pantalla todas las semanas en Visión 10 Televisión. Saludos al bellísimo estado de Veracruz. Yo soy Karina Armenta. Yo soy Betty del Castillo. Y yo soy Andrea Bahín. Y queremos invitarte a que no te pierdas Sobreviviendo Marte y Venus, solo por Visión 10 Televisión. Cada mañana mantente informado de las noticias más importantes de Veracruz, México y el mundo a través de Visión Noticias. De lunes a viernes por Visión 10 Televisión. Hola, amigos de Veracruz. Yo soy Rubén González. Y yo soy Alex Avendaño. Y si quieres saber todo acerca del mundo de los videojuegos, ve Visión Gamer. Así es, tenemos noticias, previews, lanzamientos y reportajes, solo por Visión 10 Televisión. El programa más completo de Música Grupera. Noticias, entretenimiento, bandas del momento y la mejor música, Visión Grupera. Amigos de Veracruz, no se pierdan el programa de Visión Grupera. Con lo mejor del ambiente grupero, videos, noticias y mucho más. Por Visión 10 Televisión. Hola, amigos de Veracruz. Los invito a que me acompañen en una deliciosa aventura de sabor, donde aprenderemos a crear deliciosos postres fáciles y de una manera muy rápida. No se lo pierdan la repostería por Visión 10 Televisión. Amigos de Veracruz, no se pierdan todos los lugares, cultura y tradiciones que solo Recorriendo México tiene para ti. Todo esto a través de la señal de Visión 10 Televisión. Ahorrar plata. Somos tan tacaños que compartimos el hilo dental. Tome. Ahora es mucho más divertido. Cris usa un lado del hisopo y yo uso el otro lado. Y un poquito más asqueroso. Yo no uso papel higiénico. Porque ellos hacen de todo para economizar algunos centavos. Visión 10. Regresamos con más de La Tía Justa VIP. Gracias a toda la gente que nos está informando antes que nadie. Algo sí le voy a decir. La Justa ha estado pendiente y es la que más está informando sobre esto. Juan Hernández. Tía, ¿por qué estás apartada para diciembre? Ya te voy a papear tu máscara. Magali Cruz. Guapísima Justa. Saludos a mis peques Celeste y Joaquín. Daniela Amaya. Vice Justa, no salgas este mes porque te voy a robar. Jovis Arguello. Saludos desde Nogales para la familia Cordero Cortés y Cortés Arguello. Que te la quites, por favor, dice la gente. O que te pongas una liga nada más para que... Tú no cubieras... No, déjame hablar. ¿Dónde está mi huente? Huente. Déjame hablar. Lo que este estúpido debería hacer. ¿Sabes qué? Hubiera darte un baño y una peina.